¿Qué tal Transfans? Hola amigos, hola amigas, este es Trooper y aquí les traigo un videíto que no recuerdo bien quién lo solicitó y me pareció una buena idea. Algunos de ustedes ya saben que mis figuras las trato con mucho cuidado, pero también los empaques procuro no romperlos, porque soy de los que consideran que el empaque forma algo un poquito importante. Bueno, sí, es parte de la figura, ¿no? Bueno, eso ya es criterio de muchos. Les voy a mostrar a detalle cómo abrir una figura. Tal vez sí se rompa el plástico aquí abajo, pero no tenemos que despegar todo el cartón de aquí y nos sirve para volver a meter las figuras y poderlas. Entonces, muchos de nosotros colgamos nuestras fibras en las paredes y se exhiben padre. Bueno, vamos a proceder. Lo que siempre trato de hacer, me llegó un mensaje, lo que trato de hacer es siempre dejar esta parte de la base como si fuera una tapa. Y pues, pensando más o menos en cómo hacerlo, tenemos... vamos a ver esto de frente. Podemos usar esta parte que está aquí inclinada como soporte, de modo que no vamos a empezar a cortar desde esta esquina, sino desde esta esquina, ¿sí? Lo que voy a hacer es hacer una incisión de este lado. ¡Ay, incisión! Parezco médico. A ver, déjenme hacer más chico esto. Ok. Aquí con la navaja. ¡Ey! ¿Ya hice un rayón? No, ya ya corté. Ok, de aquí vamos a bajar. Siempre trato de hacerlo lo más derecho que puedo. Aquí ya se me fue y se me fue choco, pero no importa. Vamos a empezar de aquí mejor. Sí, vamos a hacerlo desde esta parte de arriba, donde está el cartón, que es más grueso el plástico de ahí. Y vamos a bajar poco a poco. Aquí ya abrió. Hasta aquí, ¿sí? Ok, ahora vamos a hacer un corte de aquí a acá. Y nos vamos a ir hasta esta parte de aquí. Vamos a comenzar de este lado. Vamos a subir esto un poco. Ahí está Shockwave. Hola Shockwave. Vamos a hacer una incisión aquí. Aquí. Chavos, les recomiendo que no hagan esto sin una supervisión de sus papás, ustedes que están más chavos. Porque la verdad, estas navajas son bien filosas. Cuando estaba en la secundaria, me corté dos dedos. Y créanme, no es un dolor que les recomiende a nadie. Aquí vamos a bajar poco a poco. Me es un poquito difícil porque tengo la cámara enfrente de mí. Y por lo regular me apoyo en mi mismo pecho para no hacer una fuerza excesiva y que se me fuera a romper de más el plástico. Ok, ya tenemos aquí. Ahora nos falta cortar de este lado. Y lo vamos a hacer aquí con cuidado para que no se nos pase hasta el cartón. Y aquí vamos a bajando. Les recomiendo que presionen el plástico aquí. Para que el cartón se separe un poquito de la burbuja. Y ya nada más. Unimos el primer corte aquí. Ahí está. Ya quedó. Bueno, casi. Me falta cortar aquí mismo. Para que quede esta pieza como sostén. Aunque puede ser que aquí mismo abra. Sí, aquí mismo lo vamos a abrir. Aquí ya sale. Se puso. Aquí está. Sí, aquí sale ya. Bueno, vamos a levantar con cuidado así. Y de aquí vamos a jalar poco a poquito el cartón. Tomamos el mismo plástico de adentro para que salga con todo y el cartón. Y voilà. Ya tenemos liberado a Starscream de su prisión. Y este, pues queda la burbuja intacta para poder volverlo a meter en caso de que querramos colgarlo en las paredes como muchos de nosotros hacemos. Ay, un anuncio. Vamos a ponerlo por acá. Este, está bonito, eh. Me gustó. Y pues de esta manera es en como, de esta manera es como se, como abro mis figuras. Bueno, pues este, espero que les haya servido. Gracias por tomarte su tiempo de verlo. Y pues, nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.